Yo soy Scout, que lo sepa la gente, el sol calienta y me invita a que despiertes Una vida de cine, luces, cámara y acción Yo soy Scout, que lo sepa la gente, el sol calienta y me invita a que despiertes Una vida de cine, luces, cámara y acción Será cuestión de tiempo, acostarme y levantarme con lo puesto Un café por la mañana tras consejo Y ahí, entendernos todos juntos con un gesto, que se lo expliquen al resto Un movimiento acompasado en trayectoria, una claqueta da comiento, solo expresa Todo es parte de una interminable historia, siendo el prota del libro de la selva Ahora persigo un conejo con reloj, en la playa son música y canciones La farola que azul roja ilumina, como segunda estrella la derecha y campanilla Yo soy Scout, que lo sepa la gente, el sol calienta y me invita a que despiertes Una vida de cine, luces, cámara y acción Yo soy Scout, que lo sepa la gente, el sol calienta y me invita a que despiertes Una vida de cine, luces, cámara y acción Viviendo una aventura en la sesión Scout, descubriendo mundos como Indiana Jones Nuevos paraísos, que te encontrarás, en la tumbón al sol junto al espigón Se escuchan chapoteos en el mar, del barco de encha que te no nos moverán Esta es nuestra empresa, nuestra buena acción, yo quiero dejarte un mundo ideal Remando tu canoa, nuevas puertas se abrirás Soy como Buco, en Zulia, en Motro S.A. Aterriza como pueda, vamos a cantar Malga, escucha, bienvenida al festival Yo soy Scout, que lo sepa la gente, el sol calienta y me invita a que despiertes Una vida de cine, luces, cámara y acción Yo soy Scout, que lo sepa la gente, el sol calienta y me invita a que despiertes Una vida de cine, luces, cámara y acción Yo soy Scout, que lo sepa la gente, el sol calienta y me invita a que despiertes Una vida de cine, luces, cámara y acción ¡Corten! ¡Nos vale!